En Guanajuato, que es el mejor estado de delito, sus hijos merecen más. ¡Nuevo a Cuarto! ¡Nuevo a Cuarto! ¡Expresa tu voto! Y bueno, vamos a continuar con más información. Ya estamos en ¡Expresa tu voto! Esta sección que busca que toda la gente conozca un poco más de los candidatos que buscan algún puesto de elección popular. Que queremos que usted conozca sus propuestas, sus ideas, sus planteamientos de cómo lograrán hacer los cambios que se requiere en nuestro país, en nuestro estado y por supuesto en nuestro municipio. Y la noticia que desde hace 10 días atrás movió a la esfera, no solo de Celaya, a nivel estatal y a nivel nacional, fue el asesinato de una candidata. La candidata que buscaba la presidencia municipal de Celaya por movimiento de regeneración nacional, Morena. Ella se encontraba en un mitin político en la comunidad de San Miguel Octopan. Desafortunadamente sufrió un ataque y ella perdió la vida. Esto movió, repito, cimbró el proceso electoral y las campañas dentro de nuestro municipio y más allá. Pero al interior de Morena, esto fue un golpe que movió toda la esfera dentro de este instituto político. Que hoy los obliga a hacer un cambio de candidatos y en la búsqueda de un perfil que pudiera ser óptimo para lo que requiere el municipio de Celaya. Y en esta búsqueda estaba Morena hasta el día de ayer por la tarde. Queda a conocer ya de manera oficial quién será el candidato a la presidencia municipal de Celaya. Y es el maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez quien se sube a esta candidatura y ahora estará abanderando a este instituto político. Y yo lo tengo en la línea y le quiero agradecer de verdad que nos tome la llamada de estas primeras entrevistas ya de manera oficial que como candidato da a los medios de comunicación. Y yo de verdad le agradezco mucho que nos acompañe en esta mañana vía telefónica para que nos platique justamente de lo que viene de este proceso. Y yo comenzaría preguntándole cómo ha sido esta última semana al interior de Morena. Vienen de una situación complicada, profesor. Y de inicio le agradezco que nos tome la llamada. Pero vienen de una situación complicada. Antes de su nombramiento como candidato a la alcaldía celayense por Morena. ¿Cómo ha sido esta última semana precisamente para este instituto político? Buenos días. Buenos días, América. Buenos días a tu auditorio. Pues ha sido una semana de mucha tristeza, de dolor, de impotencia. Pero también ha sido una semana de reflexión, de unidad, para poder realmente enfrentar este proceso electoral en condiciones óptimas. Y hacerle una especie de homenaje a Gisela. ¿Cómo queda estructurada entonces esta planilla? ¿Cómo se decide, Morena, a que usted sería el candidato? De inicio por el tema de equidad de género, pues se estaría planteando o pensando que sería una candidata mujer. Porque ya así se había determinado por parte de Morena. Se da este cambio de género y es usted quien ocupa la candidatura. ¿Qué pasa al interior de Morena? ¿Quizás en modificaciones en otro municipio habrá? ¿Cómo solventarán esta parte? Primero quiero decirte que yo fui uno de los que sí se apuntaron para la presidencia municipal. Y hubo otros compañeros que se apuntaron a la presidencia municipal. Y un poco para no crear esos conflictos que son innecesarios, aunque son justificables. Se determinó que fueran los que estábamos apuntados. Se le habló a los que estaban apuntados y que no fueron, no fueron por X o por Z, ¿verdad? Y a mí me preguntaron y yo les dije que sí iba. Que sí iba porque me he preparado para ser el candidato. Tengo experiencias muy desagradables de la situación en que vivimos. Hace algunos años mataron al esposo de mi hija, la delincuencia organizada. Tengo nietos que no tienen papá. Y todo eso hizo que yo decidiera hacer una serie de innovaciones en Celaya si ganamos. Hacer un cambio verdadero en Celaya si ganamos. Así es. Maestro, la pregunta es obligada. Después de lo ocurrido con Gisela Gaitán, ¿tiene miedo? ¿Sale fortalecido de esta experiencia? ¿Tiene miedo? La pregunta sería concretamente esta. Todos en Celaya tenemos miedo. Pero ese miedo no nos va a impedir nuestras responsabilidades. Este miedo que tenemos no va a impedir que nosotros luchemos por un cambio en Celaya. Maestro, usted ha sido o ha buscado candidaturas desde hace ya varios trienios. ¿Esta es la primera que de manera oficial se le otorga? Sí, sí. En el 18 busqué ser el candidato de Morena a la presidencia. Hubo cambio de género. Fue Italia. Ya no se pudo hacer nada. En el 21 volví, el 20, 21 volví a luchar por la presidencia. En unas encuestas el doctor quedó en primer lugar, yo quedé en segundo lugar. Y pues esto, así la democracia, ¿verdad? Y le levanté la mano al doctor. Dije que él ganó y íbamos a entrar juntos. Ahora, de vuelta, estaba entre los finalistas en esta contienda. El doctor Chabón se bajó y esto creó posibilidades de que un grupo de gente pudiéramos estar en los primeros lugares. El doctor Chabón tenía muchos votos arriba de nosotros, ¿eh? Pero al salirse él y ser ahora el candidato a diputado, pues dejó a los que quedábamos. Y entre esos estaba yo y estábamos adelante en las encuestas. Y hubo cambio de género y por eso no subimos. Ahora estamos listos para enfrentar estos retos. Ya entonces han sido varias ocasiones, maestro, que ha buscado usted la presidencia municipal de Celaya. ¿Para qué? ¿Qué esperan lograr de llegar al cargo con Celaya? ¿Qué visión tiene de Celaya? Cuando ganemos vamos a implementar un programa que hemos venido realizando desde hace años. Tenemos un programa de seis ejes que tenemos, tenemos una serie de propuestas en cultura, en recreación, en deporte, tenemos propuestas en seguridad, tenemos propuestas en un gobierno electrónico, honesto, rendidor de cuentas, transparente, etc. Entonces, estas propuestas que tenemos y que eso permitió que esta Gisela me pidiera que yo coordinara el programa de gobierno. Y estamos en eso. Y por eso podemos nosotros, si ganamos, cuando ganemos, implementarlas. Así es. La visión que se tenía en el 2018, cuando buscaba usted por primera vez la candidatura a la presidencia municipal y me imagino creó un proyecto de gobierno, no es el mismo Celaya que tenemos en el 2024. ¿Ha ido cambiando o usted lo ve igual? No, sí ha ido cambiando, ha ido cambiando. Ha ido cambiando y esto ha hecho que también nosotros fuéramos reacomodando propuestas. Y estas propuestas que se tienen no son únicas. Las vamos de vuelta a confrontar con la realidad y vamos a sumar otras propuestas cuando andemos en campaña. Y vamos a hacer mesas para esas propuestas y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para tener una serie de propuestas que nos permitan tener un plan municipal de desarrollo para poder realmente transformar a Celaya. Maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez, ¿se siente en ventaja o desventaja el resto de los candidatos? Que hace 10 días debieron haber comenzado ya todos campaña. Todos incluso hicieron una pausa por algunos días precisamente por toda esta situación que se vivió con la candidata de Morena. Algunos incluso, como el candidato del Partido Verde, esperaba el nombramiento de un candidato en Morena para arrancar campañas. Decía él para entrar o seguir en igual de circunstancias. ¿Usted lo ve como una ventaja todo esto que ha pasado al interior de Morena o como una desventaja? Por, sin querer ser grosero y no sentir el dolor que se siente, los que creían que íbamos a tener desventaja después de los sucesos se equivocaron. Hoy nosotros tenemos mucha ventaja porque, te puedo enseñar mi teléfono, hay infinidad de gentes del sector privado, amigos que no son de Morena y todos los simpatizantes de Celaya, de Morena y los miembros de Morena, por quedarme corto, el 99% están de acuerdo con continuar, luchar y ganar. ¿Cómo se queda conformada su planilla? ¿Será la misma planilla de candidatos a síndicos y regidores que traía Gisela? ¿Cómo quedará o habrá cambios? ¿Cómo quedará conformada esta planilla? De principio sigue igual con unidad. No vamos nosotros a desgarrar un granito quitando a alguien, pero la gente tiene la posibilidad, nuestros compañeros tienen la posibilidad, algunos ya renunciaron, puede que otros renuncien, pero la planilla se mantiene, aunque como hay paridad, al ser yo hombre, los primeros regidores deben ser mujeres, y como era mujer, los primeros regidores son hombres, entonces tendremos que buscar la forma de que los primeros queden en el segundo lugar, los segundos en primero, y así sucesivamente para que la paridad realmente se dé. Y porque eso es lo que nos pide el 10, no es una ocurrencia mía, tiene que haber paridad, si no, no registran la planilla. Así es, dentro de esta paridad, le preguntaba yo hace unos minutos, si sabe usted en Morena, si habrá cambio de candidato en algún otro municipio para generar esta paridad, en donde hoy hay un candidato que tenga que cambiarse a ser una candidata. No, no hay problema en eso, porque había un candidato mujer de más, al meterme a mí quedamos ocho y ocho mujeres y ocho hombres, entonces no habría ningún problema. ¿Cómo será su campaña? ¿Cuándo arranca? ¿Cómo arranca? ¿Cómo la hará? Nosotros tendremos que buscar todo lo que sea necesario para la seguridad de nuestros compañeros, mías, de los familiares, pero esperemos que en unos días, sábado, domingo, empecemos a arrancar por tierra la campaña. Nosotros ya contigo estamos arrancando nuestra campaña, la estamos haciendo por ahí ahorita. Lo estarán haciendo a través de los medios de comunicación. ¿Comenzarán entonces a planear ya esta agenda de mítines, de recorridos en las comunidades, las colonias, el municipio? Sí, 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 estamos ya preparándola, Gisela tenía un equipo, regularmente todo ese equipo está trabajando ya con nosotros, JJ, por ejemplo, que te contactó, era el de comunicación social de Gisela, ahora es el de comunicación social mío. Vamos a unir, no venimos a desunir, venimos a fortalecer este proyecto para ganar. Candidato, ya solicitó seguridad, lo hará a través del Instituto Electoral. ¿Cómo está blindándose para que se sigan dando campañas con seguridad? Yo, este, ahorita están terminando de hacer el oficio donde solicito vigilancia, no solamente al Instituto Estatal de Guanajuato, sino también al INE. Ok. Este, estamos por mandarlo, luego, luego, los, unos propios van a llevarlo al INE y al IEC, para poder nosotros tener vigilancia. Aunque el partido a nivel estatal también lo está haciendo, eh, también lo está haciendo, y a nivel nacional lo están haciendo, nosotros lo vamos a hacer también individualmente, para que después nos digan que nosotros no pedimos seguridad. Así es, hablando del Estado, ¿cómo ve usted la política en el Estado? ¿Cuál es la visión que usted tiene de la política que se ha dado a nivel estatal? Pues, nosotros estamos viendo que las condiciones son muy favorables para que Morena gane, porque ha habido muchos desaciertos del gobierno estatal y de los gobiernos municipales que obedecen las órdenes de las autoridades estatales. Así es, ¿y a nivel nacional? A nivel nacional, pues, esta Claudia ha aumentado su porcentaje con los demás contrincantes, estamos seguros de que vamos a ganar, que, claro, y es una excelente propuesta, es académica, es política, es una gente humana, y entonces están las condiciones para ganar también nacionalmente. Creemos que podemos hacer seis de seis en Celaya. Así es. ¿Qué, como, para finalizar, qué mensaje le dejaría a usted, ya en el arranque de su campaña, qué mensaje le dejaría a los celayenses? Pues, decirles que hoy por primera vez vamos a ganar. Tenemos la posibilidad de tener un gobierno cercano al pueblo, un gobierno donde participe la ciudadanía, donde la transparencia será permanente. Vamos a ganar. Así es. Pues, yo le agradezco mucho al maestro Juan Miguel Ramírez Sánchez, ahora candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, justamente a la presidencia municipal de Celaya, pues ya nos comenta que en breve estará retomando su campaña política. Le agradezco mucho. Gracias, América, gracias a tu público. Muchísimas gracias al candidato. Pues ahí están las primeras palabras que nos da como candidato ya de manera formal de este instituto político. A partir del fin de semana, él no lo comentaba hace unos minutos atrás, estará arrancando ya campaña política con toda la población. Pero mire, vamos a recordar precisamente cómo es que se dio este momento, y es que a través, el día de ayer de sus redes sociales, se dio a conocer que Juan Miguel Ramírez Sánchez será el nuevo candidato a la alcaldía de Celaya. Tras el asesinato, como ya le comentaba, de Gisela Gaitán, y fue la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la que tomó la determinación de nombrar a Ramírez Sánchez como el candidato para Celaya. Así que ahí está ya esta información, ya usted tiene los datos y pues las primeras palabras del candidato, el maestro candidato de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Vámonos con más información y vamos a la casa de enfrente. Fíjese que también después de una pausa, tras este hecho en Morena y en el estado de Guanajuato, en Celaya y en el estado de Guanajuato, los candidatos a la presidencia municipal de Celaya, como ya le habíamos informado, habrían hecho una pausa precisamente en sus actividades. Déjeme decirle que Javier Mendoza Márquez, quien es el candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Celaya, ya retomó sus actividades de campaña el día de ayer. Vamos a conocer cuáles fueron con las que retomó, cuáles actividades hizo con las que retomó de nueva cuenta su campaña. Este martes, el candidato a la alcaldía de Celaya por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Javier Mendoza Márquez, reanudó sus actividades de campaña por la mañana en el inicio de la jornada quirúrgica para atender a niños con labio leporino del proyecto Cara Feliz. Ahí, el candidato mencionó que reactivó sus actividades con todo el ánimo, entusiasmo y compromiso hacia los ciudadanos y aseguró que a pesar de los lamentables hechos ocurridos hace una semana, no solicitará más vigilancia o protección durante sus actividades. Bien, gracias a Dios, me siento bien, bien pleno, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, con todo el compromiso. Ya estamos trabajando al 100% nuevamente, hicimos una pausa por el tema de la semana pasada, pero ya estamos incorporándonos a nuestras actividades. Por otra parte, Javier Mendoza Márquez se reunió por la tarde con liderazgos de las colonias del municipio, a quienes aseguró que trabajará en conjunto con un grupo de técnicos especializados en desarrollo urbano para crear un programa integral que beneficie a la calidad de vida de todas las colonias. Finalmente, Mendoza Márquez exhortó a los ciudadanos a salir a votar este próximo 2 de junio, en especial pidió a los padres de familia incentivar a sus hijos a participar y ejercer su derecho al voto. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV Ahí está, a la visita a este lugar denominado Carita Feliz, en donde están ya teniendo algunas actividades y que tendrán algunas cuestiones importantes en cuanto a atención a la población. Déjeme comentarle que también el día de ayer por la tarde, el candidato Javier Mendoza Márquez también estuvo reuniéndose con distintos habitantes de comunidades, fue acompañado por su esposa Rosita Suárez, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, en Celaya, dialogó con dirigentes de las distintas colonias. Estuvo en la colonia Emiliano Zapata, en donde el candidato sostuvo un diálogo con liderazgos en estas colonias ubicadas en la zona nor-oriente del municipio y durante este encuentro Javier Mendoza Márquez estuvo acompañado, como ya le decía, de su esposa, quien al hacer uso de la voz y al dirigirse a las mujeres presentes dijo que este sector es quien lleva al triunfo al candidato porque son mujeres de lucha, de trabajo y de compromiso. Así es como estuvo el candidato. El candidato se manifestó que, aun cuando en su gestión de poco más de dos años y medio no se han escatimado esfuerzos y recursos para atender a las demandas de las colonias, han sido insuficientes. Por eso dijo que si el voto lo favorece, buscará impulsar un plan de desarrollo integral para las colonias que impacten en la calidad de vida de sus habitantes. También dijo que los ciudadanos no tienen por qué agradecer los apoyos que les dé el gobierno, ya que con los impuestos se pagan. Los gobernantes estamos obligados a regresarlos en mejores servicios, obras que impulsen el desarrollo de las colonias. Y esto, pues con referencia a los apoyos que se otorgan a través de tarjetas y demás. Todo esto, pues es parte de la obligación de todo gobierno, señalaba Javier Mendoza Márquez. Siguiendo con este mismo Instituto Político, pero a nivel estatal, Lidia Denise García Muñoz Ledo invitó a los jóvenes a interesarse en la política dentro de un foro de participación con estudiantes. Durante su participación en el foro Actúa, organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus León, la candidata a la Gobernatura del Estado por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Lidia Denise García, extendió una invitación a los jóvenes a que se interesen en la política, pues aseguró que ellos forman parte importante de la decisión que se tomará en las próximas elecciones. Asimismo, reiteró su compromiso con los jóvenes y con Guanajuato para seguir recorriendo el Estado y continuar trabajando por quienes más lo necesitan. Jóvenes, interésense en la política. De esta política buena, de la transformadora, de la que esperamos que haya cambios significativos, si ustedes son parte importantísima de la decisión que se estará tomando. Mi compromiso está con ustedes, mi compromiso está con Guanajuato, voy a seguir recorriendo el Estado porque yo no entiendo la política si no es a través de un ejercicio de diálogo permanente, de construcción de acuerdos, entendiendo que el bien mayor siempre será trabajar por la gente que más lo necesita. Por otra parte, la candidata tuvo la oportunidad de responder las dudas de los estudiantes y compartirles sus propuestas en materia de combate a la corrupción, desigualdad social y seguridad, entre las que destacaron el plan de mejora en comunidades rurales, apoyo al campo, becas, programas enfocados al desarrollo y protección de las mujeres, la regionalización de estrategias de seguridad, fortalecimiento de los ministros públicos, por mencionar algunos. Y es que en definitiva los jóvenes pueden ser quienes definan un proceso electoral, estamos hablando de que dentro del padrón electoral que tiene derecho y obligación a emitir su voto, cerca del 30% son jóvenes entre 18 y 29 años de edad, así que es importante, de verdad muy importante su participación en un proceso electoral de esta magnitud, de ahí el llamado a los jóvenes y de ahí estos proyectos con instituciones educativas en donde buscan atraer a los candidatos para que platiquen con ellos, para que hablen con ellos, para que expongan sus ideas, pero que también los jóvenes puedan hacer algunas interrogantes a las candidatas. Nos vamos con Movimiento Ciudadano. Yul Marrocha asegura que es el momento de cambiar y experimentar algo distinto en Guanajuato. La candidata a la gubernatura de Guanajuato por Movimiento Ciudadano, Yul Marrocha, asistió al foro Actúa, organizado por el Tecnológico de Monterrey en León, y pudo compartir con los jóvenes estudiantes sus propuestas relacionadas a la anticorrupción, el desarrollo económico y la seguridad. Yul Marrocha destacó en materia de desarrollo económico que el modelo económico actual, que se mantiene desde hace 30 años, se encuentra agotado y que además ha sido el causante de que 2 millones de personas en Guanajuato vivan en pobreza y 200 mil más en pobreza extrema. Insisto, el modelo económico de hace 30 años ya está agotado. Ese modelo de 30 años ha propiciado que haya 2 millones de personas en pobreza y 200 mil personas en pobreza extrema. Es decir, personas que como nosotros se levantan y literalmente no tienen que comer. Eso debería ser responsables a cualquier gobierno, pero eso nos debe de llamar a todos y a todas a ser solidarios. No podemos estar ajenos. Asimismo, la candidata hizo un llamado a los jóvenes a que se organicen para salir a votar, ya que su opinión en la vida pública y política es también importante y aseguró que es momento de cambiar y experimentar algo distinto para tener distintos resultados. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV. Qué importantes son estos ejercicios, qué importantes son estos ejercicios que convocan las instituciones educativas con este objetivo de que se brinde información a los jóvenes, que repito, son un sector importante de la población que no solo se les tendría que buscar cuando cada 3 o 6 años son procesos electorales, sino estar pendientes y escucharlos de manera constante. Creo que es importante estos ejercicios en donde hoy, por ejemplo, que nuestro Estado enfrente un proceso electoral, se acercan las candidatas a través de esta, que fue una iniciativa de la institución, para que las candidatas puedan platicar de sus experiencias a los distintos jóvenes que ahí cursan alguna educación. Las candidatas tuvieron también oportunidad de convivir ya más allá del discurso que se les dio en el escenario, en el foro, convivir con ellos abajo, tener una interacción y una comunicación más cercana con los jóvenes y ahí lograron despejar muchas dudas y despejar algunos temas, dudas, demás que tienen los jóvenes con respecto a los procesos electorales. Pero su participación, en definitiva, es lo que hace la diferencia en un proceso electoral y creo que así lo han entendido. Por su parte, la candidata de Morena, Alma Alcaraz, en esta línea en la que se ha mantenido sobre todo de, vamos a decirlo así, de ataque ella dentro de este mismo foro en el que se presentó. Ella dio a conocer y así lo encabezó, incluso ella cuando refirió su comunicado de prensa sobre su participación, ella hizo referencia a que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas del Estado son los más expuestos a los temas de corrupción. Ella así se refirió, perdón, en este acto. Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato por la coalición Sigamos Haciendo Historia, llegó de último momento al foro Actúa, organizado por el Tecnológico de Monterrey, con sede en León. Ahí, la candidata compartió con los estudiantes su postura y sus propuestas en relación a la corrupción, desigualdad social y violencia en el Estado. En relación a la corrupción, Alma Alcaraz aseguró que las áreas o sectores del gobierno del Estado más vulnerables son el gobernador del Estado, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas, pues son quienes toman las decisiones en mayor parte de los recursos del gobierno. Número uno, el gobernador del Estado, empezando desde la causa. Número dos, la Secretaría de Finanzas. Número tres, la Secretaría que tiene que ver con obra pública, que en este caso es la SITOM. ¿Por qué? Bueno, pues porque son quienes son las decisiones del tema de los recursos. El Poder Ejecutivo aquí aproximadamente maneja alrededor de 72 millones de pesos. Por otra parte, la candidata mencionó que la causa principal de la desigualdad social en el Estado es el modelo económico fallido y en el tema de violencia aseguró que de llegar a la gubernatura logrará que Guanajuato tenga la mejor policía del país. Giselle Leiva, Noticieros Expresa TV. Así es como fue su participación de la candidata Alma Alcaraz de Movimiento de Regeneración Nacional en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en este evento, en este foro donde tuvo acercamiento también con los jóvenes. Insistiendo, creo que la participación de los jóvenes en este proceso electoral que en esta jornada de votaciones que se avecina tiene que ser de verdad grande. Los jóvenes pueden marcar totalmente la diferencia en un proceso electoral, pueden marcar la tendencia total de un proceso electoral y entonces hay lo trascendente de su voto. Ellos tienen toda la capacidad de hacer un voto razonado, no solo votar por votar. Ellos creo que pueden distinguirse por hacer el voto razonado más que sobre todas las cosas. Y entonces hoy es un derecho, pero también tendrían ya que comenzar a verlo como una obligación que nos cambiáramos ese chip de que ese domingo 2 de junio es solo un domingo más. No, es un día decisivo para nuestro país. Y como jóvenes no se pueden quedar fuera de este proceso, no pueden quedarse ajenos, alejados de este proceso. Tienen que formar parte definitivamente de él. Así que ahí está como las tres candidatas a la gubernatura del Estado de Guanajuato pues participaron en este que fue un foro de exposición de ideas. No se hizo un debate, fue solo un foro. Cada una en su determinado momento acudió a este acto en el que fueron invitadas. Vamos por más información. 20 mil guanajuatenses con credencial vencida en el 2023 tendrán derecho a votar este próximo 2 de junio. No importa que esté vencida el año pasado, podrán participar. El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral INE en el Estado de Guanajuato, Jaime Juárez Jaso, informó que unas 20 mil personas con credencial de elector vigente al 2023 en los municipios de Guanajuato podrán acudir a votar el próximo 2 de junio. Está contemplado que las credenciales que vencieron el 31 de diciembre de 2023, nuestro Consejo General en la Ciudad de México aprobó un acuerdo para extenderle su vigencia hasta el 2 de junio. De tal suerte que sí van a poder votar el 3 de junio. Ahí sí ya no sirve su credencial y tendrían que ir a nuestros módulos. Recordó que el año pasado el Consejo General del INE en la Ciudad de México aprobó el acuerdo para extender la vigencia de las credenciales de elector que tienen vencimiento en 2023 y puedan participar en el próximo proceso electoral. Juárez Jaso explicó que todas y cada una de las personas que habitan en el Estado de Guanajuato podrán acudir a votar con su credencial del año pasado y su nombre estará en la lista nominal de electores. El representante del INE en el Estado de Guanajuato dejó en claro que la vigencia de estas identificaciones oficiales solo estará vigente hasta el próximo 2 de junio, por lo que al día siguiente deberán actualizarla. Ya son pocas, son menos de 20 mil las que están en ese supuesto. Pero todas tienen derecho a votar. Sí, por supuesto, todas tienen derecho a votar, como he dicho que se haya vencido su credencial en 2023. Señaló que actualmente en los 46 municipios del Estado son unas 20 mil personas las que tienen su credencial vencida, pero van a poder acudir a votar sin ningún problema. Jaime Juárez Jaso invitó a las personas a ejercer su derecho al voto y ser parte del proceso electoral del próximo 2 de junio, donde en el Estado de Guanajuato se elegirán más de 550 cargos públicos. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledezma. Así que no está de más que usted revise su credencial, cheque que esté vigente y si está vencida del 2023, no se preocupe, podrá participar en este proceso electoral del 2 de junio. Importante es decirle que después de este proceso usted tendrá que actualizar su credencial para votar. No puede traer la vencida, incluso como identificación es importante que usted tenga actualizada su credencial. Sin embargo, para el proceso electoral del 2 de junio o el proceso de votación, porque estamos en proceso electoral, para el proceso de votación del 2 de junio usted podrá participar. Vale la pena destacar información que también ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, es que a partir de este 14 de abril, en próximos días, va a arrancar esta campaña en donde tiene que quedarle a usted perfectamente claro que los programas sociales que hoy en día se manejan de manera gubernamental no son de partidos políticos, son de gobiernos. Nadie le puede quitar, por supuesto, los apoyos, los subsidios, lo que hoy ya tiene, que viene del gobierno federal, estatal, municipal. Nadie se lo puede retirar, arrancará el propio Instituto Nacional Electoral una campaña en ese sentido para que usted no se deje engañar. Viene de la autoridad que organiza este proceso electoral, el INE, así que no se deje engañar cuando llegue un candidato y le diga si no votas por mí te quitarán, te quitaré tal apoyo. Eso no va a suceder, no puede suceder porque no lo dan los partidos políticos, lo da la autoridad ya electa, son programas que ya son de usted, nadie se los puede quitar para que no se deje, no se deje engañar. Y recordar que la victoria y la derrota es de nosotros, por nosotros y con nosotros. Creo que cierro con esta frase importante, este espacio de Expresa Tu Voto. Voy a la pausa, regreso. Expresa Tu Voto.